Esto es de película, pues. En verdad, se pudiera hacer una película con él. Operación Sabotaje contra Venezuela. Hay que impedir que este mono monte un Castro comunismo acá. Es que no ha visto la tele. Tutu, el país está parado. En cualquier momento llega una gandola de gasolina y acá hay que estar pilas. En estas condiciones, yo no me atrevo a descargar gasolina. Esta bomba es mía. Señores, la bomba es nuestra. Señores, la bomba es nuestra.